Equipo que nos grave, porque esto te lo quería preguntar a ti, César, otro tocayo tuyo, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, ha demostrado tener de las peores tácticas en cuanto al derecho se refiere, si se le puede llamar así. Ha mentido abiertamente en la corte del distrito este de Nueva York, quiso engatusar a un miembro del crimen organizado para que dijera que el presidente López Obrador le había dado dinero en una campaña contra Vicente Fox. Él creía en medio de la ignorancia que López Obrador había tratado de, había sido rival de Vicente Fox en el año 2000. Vamos, este sujeto ha utilizado lo peor de lo peor para sacar adelante a su cliente las peores estratagemas jurídicas que existen. Lo que me llama la atención de todo esto, César, es que no es un abogado contratado por Genaro García Luna. Se supone que es un abogado de oficio. Es un defensor público, como se le llama acá en los Estados Unidos. Y eso es lo que me hace cuestionarme. Bueno, ¿qué intenciones tendrá o por qué? Si se trata de un abogado de oficio que sabe que su cliente evidentemente es culpable, pues sigue intentando sacarlo por la tangente a pesar de los pesares. ¿Qué opinas de todo esto, César? Bueno, Toño, yo lo que tengo entendido no es que sea un abogado de oficio, sino que más bien es un abogado pro bono, que significa que él tiene una firma legal y que muchas veces, dependiendo del Estado de la República, del Estado donde te encuentras en los Estados Unidos, puedes tener una obligación de llevar ciertos asuntos pro bono. O como parte de esta función que tiene el abogado postulante litigante, en algunos casos lleva algunos asuntos pro bono. Tengo entendido que es el caso de César de Castro. Él sí es un abogado en particular que tiene una firma de abogados, pero que este caso en específico le está llevando pro bono. Pero mi querido Toño, como bien lo comentaron ya los compañeros por ahí, recuerda que incluso hay otra investigación criminal en contra de García Luna por el delito de conspiración cuando lo graban con este supuesto miembro de la mafia rusa en donde ofrece dos millones de dólares para silenciar algunos posibles testigos que iban a declarar en su contra y que por supuesto tiene que ver con todo este entramado jurídico. Yo coincido en lo que en lo que dice Paco. Me parece que las chicanas legales que hemos estado viendo por parte de César de Castro han sido también autorizadas por el juez Cogan por una cuestión. Me parece que sí hay una negociación por parte de García Luna. Imagínate la información de gran calado que él debe de tener y que de acuerdo a la información que yo tengo, que ya el maestro Paco y Pepe tendrán la oportunidad de investigarlo más allá. Me dicen que incluso varios de esos archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de lo que era el CISEM que Genao García Luna se allegó de esa información. Incluso fueron digitalizados y algunos de ellos guardados de forma secreta en algunos servidores de la India. No sé qué tan cierto sea o no, pero por lo menos un comentario que me hizo gente cercana y que tiene conocimiento del caso. Imagínate la información que él debe de tener de qué te gusta el año 2018 a los años 70 más o menos, 80. Te imaginas todos los políticos que todavía estarían mencionados ahí de las cúpulas priistas, panistas, empresarios que nosotros vemos en el país. La información que él debe de tener, incluso de personajes que tengan que ver con la política en los Estados Unidos, porque recordemos que él trabajaba de la mano con varias de estas agencias antidrogas y de investigación. Entonces, me parece que por ahí tiene que ver a lo mejor el entramado. Yo creo que como lo dice Paco, él ha analizado que no puede llegar a hacer una negociación nada más porque él estaría poniendo en riesgo a su esposa y a sus hijos. Y lo primero que te preocupas, por supuesto, es por tus hijos. Yo cuando la gente me pregunta que por qué no he publicado este libro que escribí, que se llama Litigio en mi vida, es porque yo no tengo derecho de poner en riesgo a mis hijos ni a mi señora madre. Yo puedo decidir por mí y si por mí fuera, aunque me costara la vida, yo lo daría a conocer. Pero no puedo tomar esa decisión porque aparte no puedo protegerlos en todo momento. Me parece que si este entramado va muchísimo más allá, me parece que incluso podríamos llegar a ver que el juez concediera una nueva fecha de audiencia posterior, porque me parece que si es mucho lo que se debe de estar negociando aquí. Porque como bien lo dijo Pepe, él se está jugando una sentencia de por vida cuando menos unos 20 a 30 años. Con la edad que él tiene, pues ya viene siendo una sentencia que le puede costar pasar los últimos días de su vida en prisión. Entonces, por supuesto que tiene que ver con esta parte en donde se está haciendo una negociación. Y respecto a lo que me preguntaba César de Castro, ¿quién te asegura que no está recibiendo a lo mejor un pago o hay una promesa de pago posterior en caso de conseguir un acuerdo? Creo que esa parte es importante. Y dos, mi querido Toño, tú sabes que en los Estados Unidos se pelean los abogados por un caso de este estilo, por la publicidad que les da. Imagínate todo el trabajo que le pudo haber llegado a consecuencia de esto. Y obviamente los abogados saben que les da buena imagen y buena presencia de una persona por un asunto relevante y que aparte sería que es aguerrido. Me parece que por ahí tiene que ver. Y por último, mi querido Toño, yo quiero disculparme con ustedes. Me tengo que retirar por cuestiones de trabajo. Agradecer la oportunidad de, como siempre, tener el privilegio de estar con Paco y con Pepe, que es para mí un honor. Y obviamente contigo, mi querido Toño, que somos grandes amigos. Te recomiendo, le eche una lectura a mi columna. Hablo de las cuatro generales que hablamos en su momento. Una general de brigada y tres generales brigadier que están en el activo en el ejército mexicano con mando en donde se encuentran y cómo, si me explico, cambió paradigmas en este país la incorporación de mujeres de gran calado, de gran preparación y que hace que nuestras Fuerzas Armadas estén preparadas para tener a la primera Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Les mando un abrazo y les agradezco la oportunidad de haber podido estar con ustedes. Tus redes sociales, querido César, además de agradecerte, pues, obviamente, por tu participación aquí. Si eso realizamos, termina de todos modos, pero compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño. Mira, mi cuenta de X anteriormente en Twitter es arroba César Gutiérrez. En algunas ocasiones, cuando el tiempo nos da, subo algunas videocolumnas a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Y obviamente todos los malos escriben una columna de opinión. En la silla rota y en los cuales hago una videocolumna para el Blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y obviamente los martes que estamos aquí, con la oportunidad de tener estas mesas de seguridad, que disfruto mucho siempre, porque como yo se los he dicho, yo he leído los libros de Paco y yo a Pepe, desde que era muy joven me gustaba leerlo en proceso y ver las entrevistas, porque es gente que conoce el tema. Y para mí, que yo hay ciertos temas que conozco de primera mano, ver que la gente que sí tiene la información y que la pública me da confianza. Y para mí siempre es un honor estar con ellos. Y contigo, mi querido, trae obviamente la amistad que nos une. Y también esa parte de ser hijo de militares y tener una educación muy parecida, pues también me ha unido gratamente. Y les agradezco y les deseo que pasen una excelente tarde. A todas las personas que nos están viendo, agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes y disculparme por tenerte retirado. Así es, venimos de esa cuna militar. Ahí tiene usted a nuestro queridísimo amigo, el abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, César Gutiérrez Priego. Y bueno, todos modos, estábamos ya a punto de terminar esta mesa. Por cuestiones de tiempo, pues ya está el último tema. Y vamos pues de atrás para adelante. Querido Paco, por favor también, además de agradecerte, te pido que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues un abrazote, un abrazote a Pepe, al licenciado Gutiérrez Priego, que ya tiene que irse. A ti, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana, Toño. Gracias, como siempre. Nos vemos mañana. Y tiene el periodista y el escritor Francisco Paco Cruz. El maestro José Reveles, bueno, de larga trayectoria, no tiene redes sociales, pero nos puede recomendar alguna que otra lectura. Y queremos agradecerle, maestro, por participar en esta mesa tan interesante de análisis en seguridad. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo tanto a Paco y a Toño por esta oportunidad de conversar sobre temas tan importantes. Gracias a usted. Y bueno, pues ahí tiene también al gran periodista y escritor, el maestro José Reveles, aquí en Sin Censura. Bye-bye. Bye-bye.